Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en inglés. Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en inglés. Para mí, el mejor día de la semana, yo les he dicho, el lunes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, duro! Para muchos, el día no tan chévere, porque, por ejemplo, Maxito dice que su mejor día es el jueves. ¿Nata cuál es su mejor día? Yo creo que entre el jueves y el viernes. El jueves y el viernes. Para mí, de pronto seré uno de esos bichos raros. El mejor día es el lunes. Y es la oportunidad para usted trazarse, ya que estábamos hablando la semana pasada, de metas y proyectos. Pues bueno, usted tendrá sus metas y proyectos a largo plazo, a mediano plazo. Pero también hay que hacerse un proyecto a corto plazo. Hágase un proyecto para hoy lunes. Un pequeño proyecto. ¿Cuál sería su pequeño proyecto para hoy lunes? Y así, poco a poco, pues vamos llegando al martes, al miércoles. Y cuando se dé cuenta, nuevamente, el día favorito de Nata, jueves y viernes. En tus oídos, vibran las mañanas. Diles por qué. Quiero recordarles que, como es costumbre, cada inicio de semana, tenemos de invitado al profe Ricardo Villalobos, que nos va a contar cómo pinta esta semana para todos nosotros, cómo debemos afrontarla. Así que eso será más adelante. Mientras tanto, vamos a revisar algo que yo creo que todos, me imagino, que tenemos. Y es cositas que uno trata de hacer para verse atractivo. Y resulta que eso me parece interesante porque hay una persona que le llamó la atención esto y en internet empezó a indagar sobre qué hacían las personas para verse atractivas. Recibió una cantidad de respuestas, todas tan diferentes, que quiero que ustedes me digan. Por ejemplo, dice, de las personas que le respondían, dice una que se arremangaba, pues, las mangas, que era una estupidez, pero que cambiaba radical para verse atractivo. Para verse cool. Sí. Oye, pero eso es... Tal vez. Revisemos eso aquí. Maxito. Hay mucha gente que se sube las manguitas, pero no se puede con bracito muy flaco. Claro. Pero, Maxito, mire que yo les he dicho a ustedes que soy adicto ahora a la lectura del lenguaje no verbal. Esto tiene una explicación y sí, la explicación es sencilla. La primera, cuando una persona se arremanga, para el resto, para el interlocutor, hay un tema de seguridad y además de transparencia automático. Es decir, cuando, por ejemplo, Nata ve a un man arremangado, pues, creo que más que verlo atractivo es que le da, le transmite seguridad y, de cierta forma, que lo poco o mucho que hable con el man, el man está siendo honesto. O sea, es un tema de honestidad. Es un, digamos que es un tema... Uy, eso sí que es bien difícil de que valiera. Mostrando sus huesitos es honestidad. O sea, dejando ver más brazos. Mostrando el bracito. Sí, mostrando el bracito, Maxito. Qué honesto este hombre. Puede ser. Con ese brazo flacido. Bueno, así. O sea, si ellas tienen ombliguera, también es demostración de... No, 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 Maxito. No, no, no. No aplica para... Los brazos, las manos y los brazos. Para ese caso, no. Sí. Es la combinación. Realmente, Maxito, más que mostrar, y me parece importante lo que dice Max, más que mostrar el brazo, es la combinación de una camisa y de remangarse. Esa combinación de mostrar el brazo con una camisa es lo que transmite precisamente ese tema. Sí. Ah, bueno, pero... De seguridad, transparencia. Sí. Pero es diferente una camisa de manga larga a tener una camiseta, por ejemplo. Cierto. Claro, estuvo en la aclaración de Max. Sí, porque si no llega alguien a conquistar a Nata con las cizas... ¡Ay, Jesús, qué vibra! Sí, por Dios. ¿Era seguro? No, no, no. ¿O una chaqueta de jean remangada? No, no. Ese sí. Ah, bueno, por ejemplo, en ese caso, tener una buena postura que me hacía lucir atractiva. La buena postura... Sí. Es que eso lo cambia uno mucho. Uy, muchísimo. Totalmente de acuerdo. O saber caminar con tacones. Es que o te puedes ver muy mal o te puedes ver muy sexy. ¿Nata sabe caminar con tacones? No mucho. No. Si son muy altos, parezco una idiota caminando. O sea que Nata no se pone tacones casi, ¿cierto? No, yo me pongo más como botines y de tacón grueso. ¿Por qué Nata caminas como un ternerito recién... Sí, yo no puedo, nunca aprendí, además es súper doloroso, ¿no? ¿Cuál será la historia del tacón? ¿Cierto? Eso maltrata, yo creo que ya es hora de... Claro, es horrible. Claro. Sí, porque ese karma... Dice, le refería a esta persona, en mi experiencia, la gente siempre me responde bien a una sonrisa agradable. A una sonrisa. A una sonrisa. La historia del tacón es que... La historia del tacón es que era hecha para hombres, para lords como Lord Fireworks. ¿Ah, sí? Que se vieran más altos. ¿No, el estatus? Sí. O sea, para príncipes, para Lord Fireworks, tal cual, que se vieran más altos. Él tenía tacones en la película. Sí, pero el tacón... Pero puntilla. ¡No! A propósito de estos testimonios que estábamos escuchando, que hacen algunas personas para verse atractivos, pues tenemos la misma duda de esta persona, y es, ¿cuál es su truco o usted qué cree que le funciona para verse atractiva o atractivo? Ojo que, como se dieron cuenta acá, ni siquiera todo está ligado 100% a un tema físico. Por ejemplo, la de la sonrisa es un tema de carisma. El que se arremanga... Carisma. Las mangas de la camisa, hay nada que... Es una estrategia psicológica que, bueno, le funciona... ¿Qué, Maxito? No, esas mangas estaba muy... Porque Pedro en las Camosos tiene camiseta con mangas... No, Max, es que no es... Uy, no, no. No es esa manguita. Bueno, estamos aclarando. No es la manga corta. No, es usted. Lleva una camisa y lo que hace es remangarse... ¿Cómo hasta abajo del codo? Eso, Nata lo ha dicho. Hasta ahí, abajo del codo. Hasta abajo del... Eso, eso. Sí, es que la aclaración de Max me parece tan fundamental. Es que ya que muestren brazo completo, no. No, no, no. Ni lo que decíamos, la manga ciza. No, no se trata de eso. Es esa combinación camisa y remangado hasta debajito del codo. Cuéntenos usted qué truquito utiliza y que siente que le funciona para verse más atractiva o atractivo. En nuestro WhatsApp, 316-645-1729. En el Instagram de Vibra o también en Twitter. ¿Cuál es su truquito para verse así? Al aire, Vibra en las mañanas. Atención porque este quiz que nos trae Karencita nos va a ayudar a resolver muchas dudas. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, Karencita? Ay, pero no es un quiz. ¿Ah, no es un quiz? Es información para ustedes saber si por otra persona sienten amor, atracción o qué es lo que sea. Ah, bueno, pero si uno responde, pues igual llega a la conclusión, ¿no? Sí, exacto, si uno tiene la información. Porque resulta que muchas veces las personas confunden amor, atracción y obsesión. Ahí está una canción que dice eso. Lo que tú tienes, se llama obsesión. Sí, de Romeo Santos. ¿Cómo se llama el grupo que tenía Romeo Santos? Aventura. Eso, de aventura. Uy, Nata la tiene clarísima. Exacto. Entonces, lo que pasa es que la relación entre amor, atracción y obsesión es muy estrecha. Entonces, las personas pueden confundirse cuando sienten solo atracción, cuando sienten amor. El amor tiene una característica y es que provee como de energía a las personas que lo sienten. Y esa energía se enfoca mucho en intentar que el vínculo funcione, como sea. Entonces, por ejemplo, yo siento amor por pollo y pollo está en Rákira. Yo estoy en Bogotá. Y entonces, se supone que si sentimos amor, haremos muchas cosas porque la relación funcione a distancia. Desde Rákira. Como sea. Exacto, desde Rákira. Porque el amor tiene como una fuerza que impulsa a las personas a perseverar en las metas a largo plazo. En cambio, por ejemplo, si fuera una atracción y pollo estuviera en Rákira y yo en Bogotá, entonces puede ser que pasemos un buen rato, pero al volver a casa, cada uno se devuelve y ya, como que la pasión se va enfriando, pero no hay como ese interés en mantener ese amor. Entonces, es como esa fuerza vital para mantener esa cercanía entre dos personas. ¿O sea, se va a acabar más rápido el interés cuando haya atracción? Sí, como que la atracción es como, mejor dicho, puede haber interés en volver a verse, pero no necesariamente en que se mantenga el vínculo a largo plazo. Entonces, yo puedo hacer cosas para que se mantenga el vínculo a largo plazo, como llamarte, mandarte mensajitos, como cosas. Exacto, para que el vínculo quede a largo plazo. Mientras que si no, tal vez te vuelvo a buscar para verte, pero no necesariamente me interesa el vínculo. Para hacer el amor. Y la otra diferencia es que muchas veces el amor tiene que ver con que tanto una persona es capaz de imaginar el futuro con alguien más. Si es como estamos acá temporal, pero en mi vida me imagino contigo, pues puede que no existe amor. Por eso es que a Nata le choca tanto la frase del filósofo panameño, yo no sé mañana, porque eso es... Exacto. Claro, porque no hay amor. Pero si resulta que empiezas a tener ideas sobre el futuro con esa persona, planes en futuro, niveles de compromiso, cosas así, entonces resulta que puede haber amor. La obsesión, en cambio, tiene características muy tóxicas, en el sentido de que, pues hay como una obsesión, pero con un componente muy alto de dolor y sufrimiento. O sea, normalmente lo que hay es que existen muchos celos, desgastes, chantaje, intentos de control y una cantidad de cosas que se convierten en obsesión. Amor, atracción u obsesión, ya sabes, muy diferente. Cada mañana tu corazón no late, vibra. Amigos de Vibra, súper conectada con ustedes, tengo una hermosa hija, Elisofía Torres, cumple el 7 de agosto y tiene tres añitos. Mi corazón no late, vibra. ¡Bravo! Hoy se están reportando los que cumplen años el 7 de agosto en nuestro WhatsApp de Vibra. Hoy que estamos hablando de truquitos y ustedes nos pueden compartir a través también del WhatsApp de Vibra con noticas de voz cuál es su truco para sentirse o verse atractiva o atractivo. Karencita, ¿será que nosotros estamos haciendo bien la tarea? ¿Cómo se sienten de atractivos, más o menos? Estable, estable. ¿De 1 a 10? Pero este quiz les va a decir si son exageradamente atractivos. Exageradamente, tiene una responsabilidad. A ver. ¿Alguna vez les han dicho que deberían ser modelo? No, jamás. ¿Claro? No, jamás. Sí, claro. No, no, no. Sí, sí. Mira que sí quería salir en una revista en pelota, eso cuenta, pero yo no creo que fuera como... Sí, claro, Karencita, eso cuesta. Ah, también. ¿De verdad? Por... ¿No, a cualquiera? Morbo. Le dicen que... Pero, Karencita, por Morbo o por lo que sea, no, a cualquiera le dicen que salgan una revista en pelota. ¿Qué hubiera pasado si Karencita hubiera salido en bola en esa revista? O sea, ¿cómo hubiera cambiado la serie personalizada de Parándula en alguna? Lo más gustoso es que cuando la chica me decía... Yo le decía que... Pues que yo no quería, que gracias. Y ella solo me decía que tranquila que me iban a hacer Photoshop. No sabía si darle las gracias. No, tranquila, pero eso se le hace. No, tranquila, pero eso... Y yo, que no, que no es eso. Pero igual nunca sucedía. Pero a mí, en defensa tuya, debo decir algo, Karencita. Y Max nos puede corregir muchísimo más. ¿Yo? Pero incluso a grandes modelos se les nota que les hacen Photoshop. Es decir, es un tema que cuando uno las ve en persona, uno... No, pero se imagina cuánto Photoshop me tenían que hacer a mí. Pero Karencita hubiera podido exigir cero Photoshop. Hay unas que yo, sí, natural. Eso, sin filtros. Como en redes, sin filtros. Pues yo creo que si algún día hubiera dicho que sí, claro, cero Photoshop. Porque si no pasa lo que pasa, por lo mismo que no le pongo filtro a las fotos. Porque lo ven a uno y ese era usted. Pero este punto es un poco confuso porque en Colombia todas las mamás le dicen a los bebés, por feos que sean, que parecen modelos. Que deberían ser modelos. Claro. Entonces, aquí en Colombia eso es... Pero no es por mal, es porque uno ve a los niños perfectos. Ya después cuando pasa... Uno ve mamás y papás que porque el niño tiene, no sé, ¿se le ve bonito el ojo? No. Es que él pa' modelo. Deberías, yo no sé, pero... Debería ir a una agencia. Yo veo las fotos de Mira y Simona antes del año y yo digo eran demasiado feas. O sea, demasiado. Yo cómo me daba... Tiene carecita. Miren, carecita está muy abierta a la autocrítica. Yo les he contado a ustedes que yo tengo un amigo fotógrafo que trabaja en una agencia y hace temas de comerciales, tanto fotográfico como video. Y él dice que, mire, él dice, la cantidad de papás, sobre todo niños menores de ocho años, que llegan convencidos que su hijo es modelo, es impresionante. Y en la entrevista dice, es que todo el mundo me dice que tan bonitos los ojos, que tan bonita la cara, que tan bonito el pelo. Pero dicen los papás convencidísimos que tienen un modelo ahí de potencia. Claro, uno los ve desde el amor. Uno los ve desde el amor, los ve de ellos. Qué triste. Pero si su book es pagado, es un falso book. ¿Ah, sí? ¿Me lo tienen que hacer? Sí, 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 como yo tengo book. Sí, me costó 500 mil con el... No. La pregunta aquí es, para los que no sabemos de publicidad ni fotografía, ¿qué significa tener un book? Perdón. Es como un libro de fotos con los que se muestran los modelos. ¿Los modelos? De los modelos. Sí, diferentes ángulos. Las mejores poses. Sí, para que me contrates. Expresiones. Porque los verdaderos preciosos, las agencias los atrapan y les hacen el book gratis porque quieren trabajar con ellos. ¡Ah, fue madre! Eso. ¡Uy, tremendo! ¡Gratis! Tremendo. No, no, no. ¿Haciendo donde podemos ver su book? O sea, si a nosotros nos han hecho un book. Estás escuchando Vibra en las Mañanas. ¿En qué momento, Karencita? ¿En qué momento, Karencita, creemos que debemos sentarnos a replantear nuestra vida? Uy, 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 uy. Es que hay unos hábitos irritantes que se supone que necesitamos replantear en nuestra vida, según este texto. ¡Oh! Pero es como para debatirlo, ¿no? Podemos mirar, a ver. Por ejemplo, dice así. ¿Colgar los cuadros chuecos? ¿Les parece grave? No. No, mira que sí. A mí no me parece grave colgar los cuadros chuecos. Pero si yo que hay gente que ve un cuadro chueco y hasta quien lo acomoda se va y le dice, no, esto que... Y no, ¡ay, ya! ¡Es un cuadro! David, pero... ¡Ay, ahí está Max! ¡Ay, vio, vio! ¡Ay, mírelo, mírelo! Es que hay unos... Es que mirenme. ¿Por qué debe estar torcido el cuadro? ¿Por qué? ¿Y por qué debe estar derecho, Max? Pues, para eso lo colgó, para que esté derecho, se no lo cuelgue nada. No, le gusta ser torcido. Me cuesta mucho leer una persona como Max, que se ve tan... Lo que pasa es que, sí. Sí, tan deschavetada y chavetada a la vez. Bueno, dice así. Este, por ejemplo, no entiendo por qué lo critican. Si, al contrario, a mí me parece que está muy bien y es dejar el inodoro destapado. Es que un inodoro tapado le da uno la sensación de que quién sabe qué se va a encontrar ahí, entonces le toca llegar a destaparlo. No, yo soy un baño de público de un inodoro cerrado, digo, qué susto. Y además me toca tocarlo, así sea, con el pie para levantarlo. Qué asco. ¿Ustedes prefieren que permanezca destapado? Cerrado. Yo también. Abierto, abierto. A mí me da la misma. No, 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 cerrado. ¿Cuál será la norma de urbanidad? Esa no la voy a analizar. Pero nada, cerrado. Debe ser cerrado. Sí, cerrado. A mí me habían dicho que por las damas había que dejar el bizcocho puesto. Había que alzarlo al hacer pis, pero al irse dejar el bizcochito abajo para que ustedes posten sus bellas. Pero Nata, ¿tú te refieres abierta a la tapa? Todo cerrado, o sea, cerrado, cerrado. Porque además, lo que voy es que es muy asqueroso porque entonces le toca a uno levantar la tapa y si lo haces con el pie en un baño público, como lo hago yo, pues estás ensuciando con el pie la taza. El baño público no tiene tapa. Con lo que dice Canistán, yo tengo una teoría y es que... Si tiene tapa. No, los baños públicos no tienen tapa. No, Canistán, los públicos no. No, hay muchos que sí. Los públicos no. Hay muchos que sí. Yo estoy segura porque ayer en un aeropuerto vi un inodoro tapado y me tocó destaparlo, me acuerdo. Bueno, aquí en los centros comerciales no tienen tapa. Los de aeropuerto y centros comerciales no tienen tapa. Es más, ni siquiera tienen bizcocho. Eso, no tienen bizcocho y uno hace seco y se va por allá. ¡Hueco! A nadie le cabe la nalga en eso sin bizcocho. No, se va, se moja. Vamos a aprovechar porque hoy es lunes y los lunes son de informe serio, periodístico, pero además buscándole una solución a los problemas. Claro, una solución eficiente y efectiva. A los problemas de las personas, gracias. ¿Pero vieron los informes investigativos de anoche? ¿Cómo se le ocurre? Si los hubieramos visto, no estaríamos hoy acá sonriendo. Ah, sí, sí. Claro, claro. No, no los vimos. Estaríamos todos traumatizados. No, no los vimos, qué triste. Seguramente los colombianos no durmieron bien gracias a los problemas que... Uy, sí. No. Por eso, hoy lunes hay otro informe más, porque creyeron que se salvaron. ¿Hay otro? Deprímanse con este informe tan maluco. ¡Guau! ¡Ay! Atención a esta hora en Vibra en las Mañanas. ¡Atención! ¡Atención! Hola, hoy es lunes. Yo soy Max Milford. Esto es Vibra. Y aquí comienza otro informe investigativo. Y es que para un gran público, el género del reggaetón no es ningún género. El reggaetón es una porquería vulgar. Mientras que para otro, el reggaetón es la alegría de vivir. Es una pronunciación de las ganas del amor que llevan calientes por dentro. Puro flow, men. El reggaetón es puro flow. El reggaetón es una completa vulgaridad, amigo. ¡Ay, cálmate, viejo! Yo me expreso líquido. ¡Calma, calma! Hoy trataremos de simpatizar entre estas dos tribus urbanas. Los amantes del reggaetón. ¡Eso! Y por otro lado, los que se rehúsan a escuchar dicha música y promueven su censura. Ya que el amor está opacado por el calibre, eso es, que tienen las letras de estas canciones. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es esa porquería! ¡Mira la joven truco! ¿Cómo estás? ¡Otra vez! ¡Estamos bien! ¡Mira el puro! ¡Perreo! 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 Para cada vez que sacan una canción sucia, para que escuchen la armonía de las líricas de la balada pop clásica. Era hora de que esos muchachos escucharan lo verdaderamente hermoso. Tres reggaetoneros están dispuestos a contagiarse de la composición de varios artistas pop que también están en el estudio. ¡No me muevas de aquí ni por el chocho! ¡Uy! ¿Ah? ¡Uy! ¿Qué reggaeton? Bueno, sí. Está bien. Voy a escuchar, pero quiero que hagan uno con canciones lindas de reggaeton. Porque también... Hoy es lunes. No olviden que en este inicio de semana tendremos en un momento al profe Ricardo Villalobos que nos estará contando cómo pinta y cómo debemos afrontar esta nueva semana para que nos preparemos. Mientras tanto, Karencita, hablemos de las personas... ¡Fresita! ¿Cuáles son los fresita? Los fresita son como los gomelitos, como los... Como los... Como los davitsitos. Este porcentaje, eso lo sabemos después del quiz porque este quiz te dirá tu porcentaje exacto de fresa. Por ejemplo, ¿te molesta tener que comer parado? No, no me molesta. A mí no. ¿Pero dónde? ¿Y eso qué influye, Max? No, claro. Claro, por ejemplo, en crepes. ¿A poco va y paradito? No. No, no, no. No, a mí la verdad, lo que va a decir en un tema, y debo decirlo, yo soy amotriz, entonces, por ejemplo, a mí me incomoda comer de pie o en el piso porque sé que va a terminar volteando la comida, un plato frío en unos quince. No, no hay paradito en una esquinita. Expliquen lo que expliquen, fresitas. ¿Les molesta que no les reciban tarjeta en algún lugar? Ah, pues... Pues la única sería que con lo que tengo de efectivo no me alcance, pero más que molestarme, me angustia. Pero ustedes sí son, sí ven, me critican a mí por no comer parabarros con pollo en unos quince, pero si yo voy a un supermercado gigante y no tienen tarjetas y me enojo, le perdono eso a don Jairo, el de la tienda. Claro. ¿Le quita la grasa a cositas de la comida? Por ejemplo, a la carne o así. Sí. ¿Le quita la grasita? Claro, los gordos. La punta de anco es un sándwich perfecto, que mezcla la guarnición y uno parte el mismo volumen de gordo y de carne. La única sería que a uno le dieran el cincuenta por ciento de la carne con gordo y sí, pues que... ¿Haces fila en las discotecas? Uy, no, yo no. No. Pero eso no es por fresitas, eso es por la edad, yo creo. No, yo... Si no haces fila, se pierden de lo mejor. Ni en restaurante ni en discoteca hago fila. No, yo tampoco hago fila. Yo no pago ni cover. No. Si alguien se viste igual que tú para un evento, ¿Te sientes así súper mal o le haces carita? No, me reiría y haríamos una coreografía. Pero los hombres hacemos eso, las mujeres sí se enojan. Sí, las mujeres se enojan. Pues uno no se enoja, pero es chistoso. Los tomamos fotos. Sobre todo si ese día el matrimonio se enojan más las mujeres. Ah, no, pero tampoco. Se enojan mucho. No, pero tampoco. ¿Le has pedido a alguien que te dé su lugar en una fila porque a ti te urge llegar rápido? No, me da pena. Yo lo he pensado, pero me gana la pena. Yo lo he pensado, pero me gana la pena. Yo lo pienso y admiro los que lo hacen porque a todos nos ha tocado a alguien afanado en un supermercado. ¡Venga, me dejas que tengo mis hijos! Entonces uno, yo lo dejo. Yo, yo lo dejo. ¿Me vas a pasar con este aguacate? Sí, yo lo dejo. Y me dejo adelante, claro. Si me dice como, ¡ay, no, me está esperando el niño! O no, por ejemplo, hay veces que hay personas que van muy tarde para el bus, para el aeropuerto, yo qué sé, y uno le dice, ¡ay, por favor, por favor! Y uno entiende. Pero es que la gente no sabe que uno también tiene afán, pero uno sí se controla. Yo también tengo afán. Yo sé, yo sé, pero es que hay días de afán normal y hay días de un afán de muerte, ¿no? Que uno dice, esto de verdad es mi muerte. Y no creen que ese que está acosando en el aeropuerto, diciendo, ¡ay, es que me bajaron el avión, déjame! No hace lo mismo todos los días. Eso me estaba pensando. Eso me estaba preguntándome lo mismo, Maxi, de razón. No vuelvo a hacer favores. A partir de hoy, no vuelvo a hacer favores. Gracias a la reflexión de Maxi, no vamos a cagotearle más a los afanados. Bueno, hace un ratico Karencita nos estaba hablando de tipsitos para saber qué tan fresa somos. ¿Cómo es que es la traducción de la palabra fresa? ¿Gomelito, gomelito, gomelito, por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes a cuánto está el dólar hoy? No, por ahí 3.000. No, por ahí 3.700 está el promedio de la tasa representativa del mercado. ¡Uy, qué fresa, pollito! Yo no tengo ni idea. ¿Cómo así? No estaba a 4.000. No, Maxi. No estaba a 4.000 y pico. Alcanzó a llegar el TRM, pero bajó así a un tiempito. Uy, David, qué fresa, David, re fresa. ¿Pero qué es el TRM? La tasa representativa del mercado. La tasa representativa del mercado. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Maxi! ¡Bajó! Pues, Maxito, bajó, pero tampoco, como para uno decir... No, pero siempre, siempre. Estaba a 4.000. Sí, pero Maxito, tuvo un poquito tiempo. ¿Ves los precios del menú antes de ordenar? Claro. No, eso sí no. Claro, porque tengo que saber si puedo pagar o no. Claro, puede que esté mal, pero a mi parecer es porque yo miro algo y digo, ¡uy, me gustó esto! Y después, cuando estoy comiendo, cuando estoy comiendo, yo digo, ¡ay, este plato cuánto era, qué valía! Uy, no, David, es muy fresa, no, mira. ¿Comprarías un vuelo con escalas si es más barato? Sí. Claro. Todo lo que sea más barato. Ay, les digo la verdad, yo tuve una época que a mí no me importaba hacer 30.000 escalas. Hoy, debo confesarlo, para eso sí me volví fresa y lo pienso... Para eso no, para todos, según este quiz, papito. Ha chuleado todo, David. No, 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 pero... David es un fresa. No, lo hago, pero ya no... Podemos poner fresa salvaje de Camilo C. ¡Fresa salvaje! ¿Te parece de mal gusto aplaudir cuando aterriza el avión? A mí me parece chévere. No, a mí me parece chévere. Pues si aplauden, yo me pego. Papá, es muy pailas, la verdad. Pero es muy bueno aplaudirle a todos, a cualquier señor que nos salve la vida. Yo digo, pero ¿en qué momento eso se nos volvió mal? Imagínense con lo rico que es viajar y llegar a otro lado. ¡Bravo! Pero ¿por qué no le aplaudimos también cuando nos despertamos y llegamos a Cartagena en bus? También deberíamos aplaudir a ese señor. También. También deberíamos. ¿Por qué no le aplaudimos? Por lo que no le aplaudimos. Por lo que no le aplaudimos. Porque si uno sobrevivió y como le llega el culito después de 12 horas, aplauda. Es más valido el aplauso en bus que en avión, por lo que dice Karen. Claro, pero lo que no entiendo es, antes cuando yo era niña, recuerdo que yo viajaba con mi papá a los partidos cuando me llevaba y la gente aplaudía en los aviones y me parecía hermoso. ¿En qué momento eso se volvió? Ordinario. Se volvió ordinario. A mí no me parece ordinario. Pues es que es chistoso. No sé, chistoso. Bueno, ¿por qué? No sé por qué es criticado, no sé. Es bello. Es chistoso, es bello. Para mí es chistoso. Bueno, comes cosas del día anterior, ¿te gusta comer cosas del día anterior? Sí, claro. Desde que no tengamos, sí. Eso sí, es muy rico. Uy, es que hay cosas que, a mí me parece que hay cosas que saben más ricas trasnochadas. Por ejemplo, los frijoles saben más ricos trasnochados para mí. Casi todos saben más ricos trasnochados. Saben más ricos trasnochados. Las lentejas, más ricos trasnochados. La pasta. Si tú, si tú Uber tarda más de cinco minutos, ¿lo cancelas? Uy, ese sí me desespera. ¡Ay! ¡Ah! Porque siempre voy tarde, entonces demora mucho. A mí me desespera es cuando dice cinco minutos y uno ve en el mapa que empieza a alejarse. Dice siete, diez. Pero si yo estoy acá, papito, míreme, míreme. Sí, porque acepto. Casi nunca tomó Uber porque vivo muy lejos, pero la otra vez en Bogotá cogí y lo que más me asombraba era que en el mapita ellos se brincan por entre las cuadras. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. Pasan por entre las casas. Atraviesan edificios. Que uno mira arriba y dice, sí, ¿en qué momento va a salir de ese apartamento el Uber? Sí, eso. Ay, ya, ya. Pero eso lo late. Sí, es increíble, mágico. Muy buenos días para todos. Estamos ante una semana muy especial en donde se refuerzan todos los aspectos propios del alma, del espíritu y de la conciencia humana, como es aquello alusivo a la intuición y a la percepción. Este término, intuición, es un verbo latino que contiene en su seno dos matices, uno, in. In quiere decir dentro, intueri, que también es un verbo latino que quiere decir tener la vista fija en algo, mirar fijamente. Así que el término intuición nos habla de la posibilidad que existe de hurgar en lo profundo de nosotros, fijamente, con el fin de hallar respuestas y explicaciones. Generalmente las personas dicen, es que yo siento que va a pasar tal cosa. Yo presiento. Así que todo ese mundo de las percepciones, de la intuición, de los sueños premonitorios y de la posibilidad de conocer otras instancias, pues se evidencia exactamente en esta semana. Aristóteles consideraba que la intuición podía mantener un equilibrio entre el pensar consciente e inconsciente. Así que hay que escuchar esas sugerencias, una semana magnífica en esa dirección. Pero bueno, también quería decirles que hoy la luna está pegadita del planeta Venus y la recomendación es, al término del día, mirar hacia donde se acaba de ocultar el sol. Hacia el poniente. Y en ese lugar vamos a ver un lucero muy hermoso que hace tiempo está ahí, allá se tiene sus días ahí, sus largos días. Y al lado de él está la lunita. Así que es la amalgama del amor verdadero, de la armonía real, de la sintonía fiable y segura. Todo lo que hagamos lleva en su seno ese sello. El sello de la armonía y del equilibrio. Mejor no puede ser. Y el día jueves estamos con el cuarto de luna. Si deseamos cambiar hábitos de vida, reformular historias, darle a la vida otra lectura, no existe un mejor día que ese. Así que si queremos implementar nuevos hábitos o cambiar algunos, ese es el día perfecto, máxime, que la luna va a estar allí pegadita del planeta Júpiter. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa.